Oigan, es típico que tienes ya los tenis blancos que ya están dados al cante porque los usaste, o tienes ganas de unos tenis aquí cool pero no tienes tanto presupuesto. La verdad es que está buenísimo el hazlo tú misma porque está divertido, con poca lana y te la vas a pasar muy bien. ¿Qué necesitamos? Pegamento, obviamente los tenis blancos, tejado, brillantinas, pues que el diamante, no. No, materiales de helado, vas a necesitar un bowl en donde vas a mezclar la brillantina, unas tijeras, porque vas a necesitar la cinta, verás para qué, así que todos estos materiales te los animan. Primero quítale las agujeras. La voy a pegar esto así, así, van a doblar para un lado y para el otro, a las de acá. Y entonces, ¿qué? Luego, ¿qué? Lo pego así. Entonces la pegas hacia el lado. Ok, entonces queda de esta forma para que no haya problemas con la pintada de la lengüeta. Así que, con un pincel, este, bueno. El bowl que les había dicho, para mezclar y darle un color, pues no típico de plata, sino más bonito. Mezclamos el color negro con el plateado. Se ayudan con la, con el pincel. Y entonces, ya que está la lengüeta lista, le quitas las cintas con la que habían separado el otro lado del tenisú. Ok, así, ahora sí ya se dejan ir con todos los zapatíos. Ahora, ojo, que sí sea blanco, porque si tienen unos tenis de otro color, que sean rosas, o sea, de la tela rosa o cualquier otro color, va a estar difícil pintarlo. Y si se ve, por ejemplo aquí, se ve, se logra ver tantita tela. No se ve mal, porque es un poco. Ahí está. Ahí me voy a dejar ir otra vez. Qué rico es echarle la brillantina, ¿no? Así está, broso. Sí. Ok, sigamos. Ok, ya nos quedó. Miren nada más qué linda está. Se pueden quedar así si no son tan brillantes, o sea, no de inteligencia, sino de que les guste que las brilles y de brillos, pero si quieren más, ¡tenemos más! Con cristales. Ok, ahora, cristalillos van a empezar, necesitan dos tamaños. Ponen pegamento en toda la parte de la puntita, y ahora, agarran, empiecen de grandes a chiquitos. Oigan, a ver, Angie hizo algo muy padre que está como revuelto. Para que vean la opción, esto es como más revuelto, donde hay los tres tamaños de cristales, chiquito, mediano y grande, y están revueltos. Y yo lo que hice fue ponerle un orden, donde están los grandes hasta atrás y solamente los medianos hasta adelante. ¿Cómo te gusta? ¿Cuál es? ¿Te gusta más? ¿Tu decisión? ¡Tu decisión! Lo importante es que te diviertas, lo pases bien y dejes volar tu creatividad. ¡Qué bonito! ¡Sí, que déjelo! ¡Yay! ¡Listo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!